El vaquero rock and rollero dejó de cabalgar hoy por la senda del rock urbano. Charlie Montana falleció a los 58 años, así lo confirmó su esposa en su cuenta de Facebook. Carlos César Sánchez Hernández, su nombre real, fue uno de los pilares del llamado rock urbano en México, y a pesar de que nunca destacó por su timbre de voz, el músico dejó un legado fuerte con éxitos como Tu mamá no me quiere, Tocando el cielo, Bájale de huevos y su clásica y que por ella fue bautizado el vaquero rock and rollero. ¡Gracias!